El inicio del ciclo escolar está cerca. Con ello, la entrega de útiles y uniformes escolares que el gobierno del estado entrega a todas las familias sinaloenses. En este video mostraremos los sencillos pasos que tienes que hacer para recibir este beneficio. Recuerda, la idea es que no hagas filas. El primer paso es cumplir con los siguientes requisitos. Curve del alumno, clave del alumno o folio de preinscripción, boleta de calificaciones del ciclo escolar anterior y una copia e identificación del padre o tutor. El segundo paso es dirigirse con el proveedor de útiles y uniformes escolares de tu preferencia al cual deberás entregar la documentación correspondiente. El proveedor verificará en el sistema la validación del alumno. Si todo se encuentra en orden, éste imprimirá el comprobante de entrega, el cual será firmado por el padre o tutor beneficiado para así finalizar con la entrega del paquete correspondiente. Una de las maneras más sencillas de consultar cualquier duda es ingresar al portal de internet uniformesyutilesescolares.sinaloa.gob.mx. Ahí encontrarás la información necesaria, así como un mapa de ubicación de tu localidad, en el cual aparecerán los puntos de canje de uniformes con la imagen de una camiseta enmarcada en rojo, así como la de los útiles escolares con la imagen de unas tijeras y un lápiz enmarcada en amarillo. Si tuvieras alguna duda en cualquiera de los puntos anteriores, es muy sencillo comunicarte a nuestras oficinas de información. Solo necesitas marcar el número 0182273792 y nuestro personal ampliamente capacitado te atenderá proporcionando la información que tú requieras. Como ves, recibir el beneficio de los útiles uniformes escolares es rápido, sencillo y gratuito, porque sabemos que Sinaloa es tarea de todos.